de la tarde, estamos con vos hasta las 9 de la noche, cine, teatro, algo de música y entrevistas. Y nos vamos directamente al mundo del circo. Vos sabés, Eduardo, por ejemplo, que yo veraneé en los últimos años, me iba a La Lucila a veranear. Y me acuerdo que en la plaza de La Lucila había un circo muy particular, muy personal, que reunía cantidad de gente. Era un éxito total. Y ahora de pronto, María Eugenia, esta querida prensa, amiga nuestra, nos acerca a un circo que está en Villa Gesell y que es el Circo del Aire y que hace su espectáculo desde hace 13 años. A ver, vos nombraste que Avenida Q en Estados Unidos hizo por 15 años y fue un éxito, ¿no? Yo digo que fueron los únicos, ¿eh? ¡Apa! 13 años para el Circo del Aire en Villa Gesell. Y cuando yo hablo de circo y Circo del Aire, y porque sé de lo que estoy hablando, estoy hablando de un espectáculo muy personal, muy particular, que se aleja del circo tradicional. Por eso vamos a hablar con María Bordesio. María, Eddie Álvaro y Gabriel Fresta te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Una alegría charlar con ustedes. Una alegría, a ver, porque yo sé cómo es el espectáculo, porque de pronto hay payasos, hay... ¿Sabés qué hay? Por lo que yo vi, artistas. Sí, sí, sí. Es un poco de la búsqueda de este, no sé, nuevo circo, circo contemporáneo, ¿no? Como un artista completo de circo, que también tenga herramientas teatrales, expresivas, vocales, de danza, y transmitir un espectáculo completo, único, irrepetible, hermoso, apasionante. Vos decís hermoso, y yo sé que tiene que ver con lo riguroso, con las técnicas circenses, pero que tiene que ver con los sentimientos también. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, porque siento que cuando uno trae, trabaja en la realización de espectáculos en este formato, y también en encontrarse con la gente cuando está de vacaciones, y además de ser un circo profesional, también ser un circo de playa, como le decimos nosotros, tratamos de trabajar como bastante con las emociones, de poder ir desde lo liviano hasta lo profundo, en poquito tiempo, en que sea como no solo un divertimento, sino una experiencia de ver un espectáculo completo, de principio a fin, con técnicas de circo que por ahí en otros lados no ves, con una infraestructura también única, porque la montamos solo para este espacio, porque acá es donde nos quedamos tres meses haciéndolo. Así que bueno, es toda una experiencia venir al circo del aire, entras a un bosque, te encontrás con los artistas que te reciben, no es solamente el hecho del espectáculo en sí, que además está buenísimo. Un cuidado visual, un cuidado auditivo, y de pronto el anzuelo, porque de pronto está el taller de circo que hace Euge Mariposa, y que de pronto puede ser el punto de partida para una carrera, de un chico que de pronto fue a veranear... Bueno, montón, montón. De hecho, nosotros empezamos hace tres años, como decías recién, entonces hay niños que la primera vez que vinieron al circo tenían cinco años, y hoy tienen 28, no, 18, perdón. Bueno, por ahí no sé, me mandan las cuentas. Y muchos son artistas de circo, muchos después de vernos vienen a los talleres en Buenos Aires, o van a otros talleres en otros lugares porque son de otras provincias, y sí, siento que es un espacio que también funciona como una gran inspiración. Y le decimos a la gente que esto no es un circo para chicos, es para toda la familia, que los grandes... Es para toda la familia. Sí, se van a divertir también. Sí, los grandes la pasan bomba, en verdad, es como los chicos son la excusa para ir. Sí, total, ya lo sé, ya lo sé, porque hemos ido con mi hermana y mi sobrino, mi sobrino de 40 y pico, y yo, yo que tengo 24, y con mi mamá, con mi hermana, quiero decir, bueno, fuimos... Y los pasamos tan bien, tan bien. Ay, qué hermoso. Qué lindo. Esto está en Villa Gesell, esto es en Avenida 3 y 113, detrás de la Feria Artesanal, y le decimos a la gente que todas las personas que estén allí en enero y febrero, el circo va a estar de martes a domingo 21 a 30 y 23, dos funciones. Porque, a ver, hay gente que... Porque hay familias que comen temprano y hay familias que comen tarde. Claro, sí. Y nosotros, bueno, porque también a veces el horario de plaza se extiende un montón, entonces también para que puedan pasar por la casa, bañarse, salir, qué sé yo, cada uno a su tiempo y a su ritmo. Y a nosotros también, para no abarrotar una sola función y poder hacer dos funciones más, hoy en día, con un poco más de distanciamiento, con un aforo ahí más tranqui. Bien. Es al aire libre. ¿La gente tiene que llevar barbijo? Y yo le explico, mira lo que tengo, porque hasta el almacén hay que llevar barbijo. Me encanta porque ya te da risa el tema barbijo, el d'artazgo ya da risa, lo vi en que hace de reírte, mirá. Me encantó la risa espontánea. No, pero... Porque ya es tan hartante, que amé tu risa, te lo digo así al aire. Porque no se da cuenta más. Y sí, que traigan por las dudas. Sí, genial. Que traigan por las dudas, dice. Me encantó, me encantó. El tema es que, el tema del barbijo, porque digamos, este tipo de espectáculos, da para que de pronto saquen un mate, saquen alguna cosilla, alguna yetita, qué sé yo. Sí, sí, sí. No lo estamos implementando tanto. Igual estamos tratando de que las burbujas estén separadas a la hora de sentarse, que haya un poquito de espacio entre una familia y la otra, porque también queremos que sea un lugar seguro para poder disfrutar y no un lugar de riesgo. Entonces, bueno, activamos un protocolo muy lindo el año pasado, que fue el 2020, y lo mantenemos este año. Acá, acá mi compañero dice, ¿y la entrada cuánto sale? La entrada, acá, en la puerta la estamos cobrando a 700 pesos. Bueno, me hago la canchera, no tenemos preventas que queríamos tener, pero no tenemos. Tipo, acá en la puerta... Amo la honestidad brutal de María. No, no, yo te digo que solamente ya son fan del circo por la honestidad brutal de esta mujer, me encanta. No, viste que siempre todo les va bárbaro, son geniales. Bueno, tenemos el universo a favor. Ay, sí, son favorecidos de Dios, me encanta. Y los chicos, 300. Está muy bien. Y los menores de 5 años no pagan. Bien. Muy bien. O sea que te podés ir con 20 chicos de 4. No, no podés. No, no podés ir con 20 chicos de 5 años. Claro, tampoco la... Te crees, se ríe, pero tampoco son bobos. No, no, no. ¿Sabés cómo se sacan el barbijo y te dicen, no, flaco, acá no? Claro. A ver, la salita verde completa. Claro. Bueno, vamos a sintetizar. Circo del Aire, de María del Aire, donde vas a ver malabaristas, trapecistas, clowns, mucha cosa visual, mucha cosa auditiva, mucha cosa de sensaciones. Esto va a ser enero y febrero, de martes a domingo, 21 a 30 y 23. Y va a haber invitados especiales los lunes 21 a 30 y 23 horas, Payaso Chacobachi y Payasa Macujarrac. Sí. Bien. Ellos son unos amigos payasos de toda la vida, que tenían ganas de venir a Gessler a hacer sus espectáculos. Y nosotros teníamos ganas de cederles un día para que ellos también disfruten del espacio que creamos, que también es un espacio escénico hermoso. Entonces, los lunes van a poder ver al Payaso Chacobachi, a la Payasa Macujarrac, a las 21 a 30, a las 23 también. Y de martes a domingo, la función del Circo del Aire, el espectáculo completo del Circo del Aire. Y los jueves, de 19 a 20, está el taller de circo a cargo de Euge Mariposa. Sí, que Euge es de acá, de Mar Azul, y da talleres acá, en la Casa de la Cultura de Mar Azul. Y durante la temporada va a estar los jueves, dando taller para niños, en el Circo del Aire. ¿Dónde? En Villa Gessler, avenida 3 y 113, detrás de la Feria Artesanal. María Bordesio, muchísimas gracias, te mandamos un beso. Gracias a ustedes. Un gusto. Que tengan un día hermoso. Igualmente. Gracias. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!